La burrita, la burrita ¿Cómo? Estoy embarazada ¿Cómo que estás embarazada? Estoy embarazada ¿Cuántos meses tienes? 18 Te voy a hacer preguntas y si no sabes de lo que yo estoy hablando No sabes lo que te va a pasar Y lo pasé a la discoteca Y yo me le pego Barry Loaiza confirma que está embarazada O solamente es pura broma Ya estamos acostumbrados de la lindura mayor con toda su broma Pero acá hay muchas sorpresas Porque Kimberly en estos días ha hecho bastante cosas Que te vas a quedar con la boca abierta Así es, tuvo una colaboración con una marca muy importante Que de faja mundialmente La mejor faja del mundo se dice Y Kimberly Loaiza es la imagen de esa faja Así es con la faja de Sol León Sol León View Drunker Y la verdad que la está rompiendo Miren nomás el cuerpo de Kimberly cuando la vemos con faja Así que la gente dice Pero si Kimberly ha dicho que está embarazada Solo es un TikTok Debe ser un adorama para sus seguidores y su lindura Porque si estuviera embarazada No podría usar faja Recordemos que una persona está embarazada La faja presiona Así que aplastaría al bebé Así que eso está descartado Kimberly como siempre nos gusta bromear Y mucha gente cae Pero solamente es para un TikTok Aparte la lindura ¿Cuántas veces ya no ha dicho que está embarazada? Y al final termina siendo negativo Que cuando sea real Y a nadie la va a creer Pero miren lo hermosa que se le ve con la faja de Sol León y negro La levantaglúteos En verdad que es una colaboración muy importante Ay Dios Esa parte ya están a punto Creo que si no me equivoco Ya se acabó Ya están a punto de terminar el Bye Bye Tour Miren nomás Quien verlas colaboran Con una marca Extremadamente importante Otra vez mundial Y lo mejor de todo Que Juan ha salido O sea Se le vio a Juan en las cámaras Mejor dicho Como se preocupa mucho por Kimberly Como está atrás de ella Cuando está en colaboraciones Marca videos En verdad La gente que trabaja con ellos Han dicho que Juan es como la mano derecha de Kimberly Como su guardaespaldas Te llamas Juan de Dios No Juanito Juan de Dios Juanito Juanito es de cariño Pero te llamas Juan de Dios Juan de Dios Juan de Dios Eh mamá Juan de Dios Eh mamá Eh mamá Eh mamá Está la prima Ceci Loaiza Sale con la elaboración Con Soul Beauty Obviamente con sus hijas Miranda y Lucy Bailando Esta linda canción mexicana Muy chistosa Así es Que es ver Loaiza La lindura Y las dolls Se juntaron Es una colaboración Muy importante Porque la faja Le queda hermosa Mis niños No te metas O sea Kimberly Loaiza No es nada barata Es costosa la nena No me trajeron desodorante bebé Es costosa la bebé Entonces yo decidí Abrirle un Lonely Fans A Roberto ¿Me pasas las sombras mami? Quiere que... No vuelvo a caer No vuelvo a caer Tú comprarías la faja De Kimberly Loaiza Comprarías Recuerda que con el código Kimberly Loaiza Tienes un super descuento Y si la lindura Mayor como siempre Arrasando con una marca conocida Recordemos que Kimberly Loaiza Es una de las mujeres Más conocidas de Latinoamérica Por ahí se dicen Que es la número uno En mujeres Porque en hombres Le gana peso plumas A través de México Pero miren nomás Que es lo que puso Sol La que es feliz Y orgullosa Por colaborar con Kimberly Loaiza Que es una chica Muy pero muy popular En redes sociales Miren la cinturita Que hace la faja Que hermosa se le ve A la lindura Con esa cinturita Con ese levantaglúteo Y esta cinturilla Que... 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 Esta... Mi mano Es mi mano Está super chiquita Wow Me encantó ver A las tres Sol Kimberly Y Mirandito Usando obviamente La faja Una de las más conocidas A través del mundo Se dice por ahí Que es la mejor del mundo Y Kimberly Loaiza En la imagen de esta faja Acá pueden promover a Juan Que está siempre preocupado Por Kimberly A su costado A su lado Viendo que todo esté bien Las linduras Y las dolls Se fusionan el día de hoy Por el que malifica Por la vaca muere el pez Y tú le abriste mucho Y te... Me van a bloquear Me van a bloquear Ay, a mi chaydi